Hey, soy la profe Mónica. Bueno, hoy quiero compartirles a ustedes el trabalenguas más difícil del mundo. Bueno, yo lo quise llamar así porque me parece difícil. Este trabalenguas lo creé a partir de otra palabra que es un tecnicismo. Ya en videos anteriores les he contado que la palabra más larga registrada en el diccionario de la Real Academia es electroencefalografista con 23 letras. Hay otras palabras que no están en el diccionario pero que pertenecen a algún tipo de tecnicismo y una de esas es Pentaquis, mira estaquisquilote, tracocha, esa cuenta pentagonaliedro. Bueno, a partir de esa palabra yo creé el siguiente trabalenguas. El reto es que ustedes logren decir este trabalenguas. Me pueden subir sus videos y etiquetarme en TikTok, en Instagram, en Facebook o en YouTube. El trabalenguas dice así. La ciudad de Pentaquis, mira estaquisquilote, tracocha, esa cuenta pentagonalicina. La quieren despentaquis, mira estaquisquilote, tracocha, esa cuenta pentagonalizar. Aquel que la despentaquis, mira estaquisquilote, tracocha, esa cuenta pentagonalice. Muy buen despentaquis, mira estaquisquilote, tracocha, esa cuenta pentagonalizador. Será. Aquí se los dije con subtítulos y también voy a poner el trabalenguas acá abajo en la descripción para que usted lo pueda anotar y se le facilite aprendérselo. Lo voy a decir un poco más lento. La ciudad de Pentaquis, mira estaquisquilote, tracocha, esa cuenta pentagonalicina. La quieren despentaquis, mira estaquisquilote, tracocha, esa cuenta pentagonalizar. Aquel que la despentaquis, mira estaquisquilote, tracocha, esa cuenta pentagonalice. Muy buen despentaquis, mira estaquisquilote, tracocha, esa cuenta pentagonalizador. Será. Bueno, aquí les dejo el reto. Ya saben, me pueden etiquetar donde quieran porque voy a estarlos mirando y vamos a mirar quién es el más experto haciendo este trabalenguas o diciendo este trabalenguas en las redes sociales. Bueno, los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. Vamos a divertirnos haciendo trabalenguas y luego vamos a inventar nosotros y hacemos un nuevo reto. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Chao.